Música Vamos a tratar de llegar ¿Cómo te preparaste para esta maratón? Ah, normal nomás, vengo a pasear y vivir un poco la fiesta de la ciudad nada más Largar y llegar es la cuestión ¿Acompaña? Acompaña el clima además, no hace mucha calor, así que está lindo, no está sofocante Te preparaste vos Todo psicológico, es largar y llegar nada más Todo el año para esto, que para nosotros es la más importante Así que bueno, dar lo mejor y llegar, lo más importante ¿El tema es llegar? Es llegar, es pasarla bien y disfrutar ¿Corren las tres juntas? Sí, es un grupo de running, así que nos vamos y nos juntamos todos Y es mi segunda carrera, así que de acá de Reyes, así que bueno, vamos a tratar de mejorar la marca de la última vez Bien, sí, 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 venimos medio bajón por la fiesta, medio bajón de entrenamiento, pero vamos a ponerle ganas La cuarta de ella que es correr, sí, la cuarta, sí Ayuda, nos comentaban tus compañeros de que corren, que ayuda y mucho el clima, ¿no? El clima sí, ayuda muchísimo hoy, sí A ver, acá, acá, hola, ¿qué tal? Acá, las liebes de Villahuay, ¿qué tal? Acá, ella, de Villahuay A ver, ¿cómo te preparaste para esta carrera? Como pude No me preparé, no me preparé Directamente no nos preparamos No nos preparamos Estamos así, vinimos de... Sin reloj Nada, nada, nada De adorno ¿Y la fiesta cómo la pasaron? ¡Ah, eso! Bomba, bomba Es la tercera vez que venimos a competir aquí Esta es la número 40, una de las más importantes Así que Concordia, es un placer estar acá en su tierra Así que para nosotros es genial Dos, uno, en marcha La cuadrofésima edición de la Maratón Internacional de Nese Vale, 4.000 participantes Para disfrutar esta fiesta del deporte concordiense Éxitos a todos ¡Buen aplauso para Julián Molina! ¡Buen ríos! ¡Golador! ¡Elector Internacional de Reyes! ¡Qué alegría! Hace mucho que no hablaba con el once Como te lo digo, muchas carreras he ganado en la ciudad de Paraná Ser muy conocido allá Lo extraño mucho a mi viejo, a mi familia Allí aún era Adrián Ramírez Que eran los chicos que me entrenaban Muy nombre reconocido en Paraná Agradecer solamente a la gente de Concordia A mi entrenador, a mi familia, a mi novia A los sponsors que me acompañan Hoy vine a hacer historia y creo que lo logré El once a uno, el más grande talento de todos los tiempos de los amigos de Concordia ¡Buen ríos! ¡Buen ríos! ¡Buen ríos! ¡Buen ríos! Este año no se me dio, traté de llegar al 100% Muy grande, mi hermano sí O no se puede performar Sube una preparación que está haciendo Viene muy motivado Así que... Que nada, son carreras Con esto se me va a pedir perder en mi ciudad Pero hay que seguir, hay que seguir trabajando Hay que seguir, seguir ganando Reyes Es la primera que pierdo No pasa nada, no pasa nada Estoy fuerte mentalmente Y trabajando para lo que se viene Y la verdad que vimos crecer realmente esta maratón El homenaje a Juan Diego López 40 años de Maratón de Reyes Pero realmente la maratón, el salto cualitativo Empezó después del 2000 Y de ahí no paró más Siempre lo importante es seguir creciendo un poquito más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video